Atenoticias. El Consejo Directivo Provincial de la Asociación Trabajadores del Estado, Ate, Provincia de Santa Fe, invita a sus afiliados y afiliadas a participar de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la Seccional Rosario, que se realizará el viernes 22 de abril a las 17 horas en el Club Central Córdoba, cito en Avenida San Martín, 3.250. En la misma se pondrá a consideración memoria y balance. Por más democracia sindical, participá. El gremio somos todos y todas. Empleadas y empleados públicos. Ate brinda el único compendio digital con toda la normativa laboral para trabajadoras y trabajadores públicos provinciales. Más de 300 normas laborales y de igualdad de género, ordenadas y actualizadas. Más de 40 años relevados, con acceso libre y gratuito. Con herramientas sencillas para buscar y compartir cada norma. Conocerle y gesto en www.ate.org. Formación para trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social. Ate mantiene vigente el convenio con el Instituto Doctora Sara Faisal para la realización de la Tecnicatura Superior a Distancia en Familia, Niñez y Adolescencia en Situación de Riesgo, que cuenta con título de Validez Nacional y está destinada a afiliados y afiliadas del Escalafón 2695 del Ministerio de Desarrollo Social. Sistema de media beca por reintegro. Más información en www.ate.org. Historia de Santa Fe Segunda entrega de la megaproducción de Ate Desde 1853 a 1930 Encontralos en www.ate.org Oferta Ate Mutual Llevala en 12 de 2.051 pesos Estufa Everest Portátil Infrarroja para Gas Apta para garrafa de 10 kilogramos Analizador atmosférico Válvula de seguridad con piloto Encendido piezo eléctrico y regulador de gas Solicitala a través de nuestra página web www.ate.org Atenoticias